Ya está, ya está para cantarnos. Ya estamos acá en la embajada para cantar, ¿eh? Así que vamos, ¿estás tranquilo? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Estás pasando bien? Muy bien, muy bien. Tranquilo no está, así que no lo hagas decir. Está César, que es un guitarrista de lujo, que te va a acompañar y la va a romper. Así que cuando quiera arranque, maestro. La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Si vas a verme llegar Y vas a oír mi canción Y vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Recién, Recién, Flor, hablábamos en el corte con Francisco Y la verdad que me parece que está bueno también contarlo al aire Porque yo te preguntaba, ¿cómo haces? Porque uno te escucha hablar y te escucha cantar Y es como si cambiaras un interruptor ¿Cómo se explica eso, no? Eso es lo que no se entiende ¿Cómo se explica que cantando pierdas todo ese nerviosismo Y esas trabas que tenés? Sí, la verdad no sé O sea, no sé cómo pasa eso, digamos O sea, yo que lo siento No sé cómo pasa Es como que todo fluye Claro ¿Qué te dice el médico o el analista? Que alguna vez va a fluir también su voz Alguna vez va a fluir también su voz En algún momento va a poder hablar igual Sabés que es una cosa increíble la gente que te quiere Tus compañeros Nada, ellos Porque quisieron hacerlo Nadie se los pidió Te juro que nadie se los pidió Te enviaron un saludo ¿Vamos a escucharlo? A ver ¿Cómo estás? Hola Hola Bueno, Fran Primero que nada Queríamos felicitarte Por esta nueva actuación Que estuviste anoche en el escenario Quiero que sepas Y agradecerte nuevamente Porque nos llenaste Otra vez De tu amor Y alegría Y emoción Quiero que sepas Que cuentes Con nuestro apoyo Te lo brindamos Permanentemente Y que en esta nueva etapa Que se presenta ahora en La Voz Que tengas muchos éxitos Y que se cumpla Un sueño Que realmente Ya es realidad Francisco Te queremos Y te apoyamos siempre Y te damos toda la fuerza Desde aquí Tus compañeros Desde nuestra cooperativa Para que sigas adelante Y que brilles nuevamente En el escenario Gracias Gracias, Fran Te queremos Vamos Te amo Tus compañeros de trabajo Ellos Contale a la gente Donde trabajas A tus actividades De Córdoba Bueno, yo trabajo En una cooperativa De luz De donde yo vivo Y bueno Y me encanta Porque siempre Me apoyan Siempre me Me preguntan ¿Cuándo canto? ¿Cuándo canto? Ay, mi amor Bueno, canta ahora Canta ahora Que vamos a escuchar Tu cantar Tu cantar Tu cantar ¿Qué quieres? Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes Que no puedo hablar Ahora tal vez No puedas entender Que si me toca Se quema mi piel Ahora tal vez No puedas entender Y no te vuelvas Si no quieres ver Que lloro Por ti Que lloro Sin ti Que ya no he entendí Que no eres para mí Y lloro Ah, ah, ah Ah, ah